En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que en Cristo se nos muestra como el testigo fiel, esté siempre con ustedes. Del Evangelio según San Juan, Jesús dirigió la palabra a los fariseos diciendo, Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Los fariseos le dijeron, Tú has testimonio de ti mismo, Tu testimonio no vale, Jesús les respondió, Aunque yo doy testimonio de mí, mi testimonio vale, porque sé de dónde vine y a dónde voy, pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy, ustedes juzgan según la carne, yo no juzgo a nadie, y si lo hago, mi juicio vale, porque no soy yo solo el que juzga, sino yo y el Padre que nos envió. En la ley de ustedes está escrito que el testimonio de dos personas es válido. Yo doy testimonio de mí mismo y también el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le preguntaron, ¿dónde está tu Padre? Jesús respondió, Ustedes no me conocen ni a mí ni a mi Padre, si me conocieran a mí, conocerían también a mi Padre. Él pronunció estas palabras en la sala del tesoro, cuando enseñaban el templo, y nadie lo detuvo porque aún no había llegado a su hora. Qué contundente es la palabra de Jesús. Yo doy testimonio de mí mismo. Poder avalar, Él mismo, con sus actos, las palabras de profecía que lo anunciaban, las promesas de Dios que por siglos fue preparando el camino a la salvación. Pero no sólo por la coherencia de ser Él un testigo fiel, sino porque también el Padre que lo envió lo avala. Como lo escucharán desde lo alto del monte Tabor, como se escuchó antes en el río Jordán, Cristo es el Hijo muy amado del Padre a quien nos pide que lo escuchemos. Que este testimonio, hablado por el Padre y por el propio Cristo, haga de nosotros, hombres y mujeres, que no sólo creamos en Dios, sino que le creamos al Dios de Jesucristo que Él nos testimonia, y que hablan del propio Cristo y de su Padre. Que ojalá también nosotros podamos ir madurando en ese testimonio cristiano, que Él espera de cada persona de su iglesia, y de tantos otros espacios y lugares donde vive Cristo resucitado. A Él sea todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas, y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga el Dios fiel, aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.